En su opinión, la reciente resolución del Congreso Español, que reconoce Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, ofrece una oportunidad para explorar estas diferencias fundamentales. ¿Qué es un presidente interino? De acuerdo con la explicación de Braulio Fatal, un presidente interino es una figura temporal que asume el poder ejecutivo en ausencia de un presidente legítimamente electo o en situaciones de vacío de poder. Esta figura, hablo comillas, no resulta de un proceso electoral, sino de una designación basada en la Constitución o leyes especiales para asegurar la continuidad gubernamental. Ahora, recordemos que Guaidó fue reconocido por varios países como líder legítimo debido a las controversias y las disputas sobre la legitimidad de las elecciones que mantienen a Nicolás Maduro en el poder durante su mandato. Guaidó compitió con Maduro, quien ejercia de facto el control del país, creando una situación de dualidad de poderes reconocida internacionalmente pero ineficaz internamente. Ahora, habla Braulio Zatar acerca, este abogado, del presidente electo, como en este caso es Edmundo González Urrutia. Este título se otorga después de unas elecciones donde el individuo ha recibido un mandato claro de la mayoría de los votantes, siguiendo los procedimientos democráticos articulados por la ley electoral del país. Y esto pone como ejemplo a González Urrutia. Por eso, dice Braulio Zatar, la reciente decisión del Congreso de los diputados en España de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela destaca un escenario. A diferencia del presidente interino, del presidente interino, el presidente electo no cumple funciones ni atribuciones presidenciales oficialmente a su mal cargo, lo que implica que no tiene control gubernamental ni autoridad ejecutiva hasta su inauguración, dijo el abogado Braulio Zatar. ¿Cuál es la razón? Juan, ¿estás allí? Tenemos problemas con el audio de Juan, de Juan Carlos Fernández, por acá. Ah, ok, perfecto. Vámonos a comerciales. Vámonos a comerciales. Ya enseguida regresamos con más de A Punto a la Ventana Plural para la distribución de las ideas. Ya regresamos. A Punto con Juan Carlos Fernández. El alcalde José Mosquera fortalece la atención médica y social. En un esfuerzo por llevar atención médica gratuita y de calidad, el alcalde José Mosquera, a través de las direcciones de desarrollo social y humano y de salud, mantienen activas las consultas de pediatría, psicología, medicina interna y general en la sede de los programas sociales ubicada en la carretera N del municipio Lagunillas. Alcaldía del municipio Lagunillas. El alcalde José Mosquera. Meds Paraíso ofrecemos consultas especializadas en traumatología, fisiatría, medicina del dolor y nutrición. Proporcionamos una amplia gama de servicios que incluyen resonancias magnéticas, rayos X, electromiografía, kinesiología, rehabilitación, ecografía, ecodopler, ecografía musculoesquelética, gimnasio y mucho más. Contáctanos a través del 0261-743-9103 y del 0414-684-1184. Síguenos en Instagram como arroba medsparaíso. Medicina, ejercicio, deporte y salud. Todo en un solo lugar. Cuentos permanentes, los esperamos, mi gente, vamos todos a llegar. Barballadas. Un gran mercado, más que una farmacia. Barballadas. Tu pedido, nos llevamos a tu casa. Barballadas. Con el respaldo del grupo aliada. Barballadas. Siempre está. Barballadas. Maracaibo será sede de la Cuarta Expo Internacional de Petróleo, Industria y Comercio. Amigos empresarios, profesionales, estudiantes y público en general, te invitamos a asistir los días 18 y 19 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, a las instalaciones del Hotel Christophe de Maracaibo, con más de 2.500 metros cuadrados de exhibición, donde estarán más de 120 empresas nacionales e internacionales. La entrada es libre. Nos puedes contactar a través de nuestro Instagram, Petróleos de América, y por la www.petróleosdeamerica.com. Un evento organizado por Petróleos de América, uniendo al continente petrolero. Maracaibo será sede de la Cuarta Expo Internacional de Petróleo. Como la comida de Frida, disfruta un café, un batido y una deliciosa pizza. Todos los fines de semana tenemos ofertas irresistibles. Si estás en el exterior y quieres enviarle algo a tus padres en Maracaibo, contáctanos al WhatsApp 0424 630 6318. Te hacemos la compra y la llevamos hasta su puerta. Visítanos en la Avenida La Limpia, Centro Comercial Los Olivos. Me recasa siempre contigo. El plan APS de Diaplus Medical Center brinda tranquilidad a tu hogar, con servicios médicos de primer nivel a precios asequibles. Disfruta del laboratorio clínico, consultas médicas, psicografía, odontología, estudios cardiológicos y cuidados en casa. Nuestro equipo está comprometido con tu bienestar y el de tu familia. Afiliarse es muy fácil. Escríbenos al WhatsApp 0412 342 7587. ¿De dónde? De Diaplus Medical Center. Buscas un lugar especial para disfrutar en familia. Te recomiendo Viticos State House. Es tu mejor elección. Te esperamos todos los días desde las 11 de la mañana con un menú exquisito que incluye parrillas, hamburguesas, pizzas, ensaladas, pasta, los fines de semana, música en vivo. Estamos ubicados en la Avenida Universidad con Avenida Bellavista, diagonal al Banco de Venezuela. Somos Viticos State House. Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Bueno, ya seguimos con su programa A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Aquí seguimos. Cerramos, quizás rápidamente información que tenemos en los portales informativos. Y es que los ganaderos de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad reportan pérdidas del 30% por cierre de días. Y esto debido a los yupas. Ampliamos esta noticia que tenemos acá en el diario laverdad.com. Ganaderos del municipio de la Cañada de Urganita denuncian que el constante cierre de principales arterias viales por parte de la etnia yupa le genera grandes pérdidas económicas, las cuales rondarían el 30%. Que su gotera, presidente de la Asociación de Ganaderos de Urganita, señaló este lunes que los números de peajes que establecen estos indígenas en las carreteras, así como el robo de combustible a los transportistas, hacen de la situación algo insostenible. También aseguran que en el caso de la leche, que es un producto perecedero, muchas veces los camiones no terminan de llegar a las receptorías y cuando llegan ya muchas veces están en mal estado. Los ganaderos afirman que se han presentado números de episodios de agresión, pero los cuerpos de seguridad no pueden actuar por ser una etnia de patrimonio cultural. Un tema que estaba ocurriendo también en la vía Perijá o en el tema de Perijá, la vía Perijá, Machi Rosario de Perijá, la vía del Rosario, pero ahora también sucede en la Cañada de Urganita. Y leemos otra nota, voy a tratar de abrir por acá el YouTube para leer sus mensajes. Producción petrolera en Venezuela cayó mil barriles diarios en el mes de agosto. El mes de agosto de verdad que fue un mes de mucha recesión para el tema económico de nuestro país, así también como el tema petrolero. Le leo la nota que lo tenemos publicado en el portal del diario, versión final. Cayó la producción petrolera, mil barriles, mil barriles no se produjeron en el mes de agosto. Ampliando esta nota, la producción petrolera de Venezuela se redujo mil barriles por día en el mes de agosto respecto a julio hasta los 927 mil barriles por día. Estas son las cifras oficiales recogidas en un informe publicado este martes por la organización de países exportadores de petróleo. Venezuela, nación con las mayores reservas probadas de crudo, detiene así el incremento sostenido de su producción petrolera que registró los meses de abril, mayo, julio y julio, periodo durante el que subió 878 barriles por día a 928 barriles por día. La producción de lo que representa el principal motor económico de Venezuela y su mayor cuenta de revisas se ha recuperado de manera sostenida desde el 2020 Este es cuando cayó a 569 mil barriles por día. Esto es producto de la pandemia y también producto de las sanciones. Y llegó el año pasado a los 783 mil barriles por día. El gobierno llamó recientemente a los empresarios de los extranjeros a invertir en el sector petrolero, específicamente a los empresarios de los Estados Unidos para que pudieran invertir en territorio venezolano. Asegura que están las oportunidades y la seguridad energética del mercado internacional. Y dos, insiste, se garantiza estabilidad, paz y relaciones, ganar-ganar. Esto lo dijo así, lo apuntó así muy bien el presidente de la República, donde llamaba a la colectividad o a los empresarios que quieren invertir en Venezuela en el tema económico puedan dirigirse hasta Venezuela. Bueno, esto vamos a estar chequeando. De hecho, la semana que yo les he comentado que la semana que viene vamos a tener nosotros acá en el Estado Zulia, la cuarta expo internacional de petróleo, industria y comercio, donde van a estar empresarios y van a estar la industria petrolera acá visitándonos desde el Lote Cristo. Les dejo esa nota allí para que ustedes también la tengan. Y vamos a estar siguiendo muy de cerca las noticias que nos genere ese Congreso de Expo, ¿no? Porque es interesante. Es interesante lo que nos puedan brindar con respecto a este tema. Revisemos mensajes que tenemos acá en nuestro canal de YouTube, apuntó con Juan Carlos Fernández, del ILAI. Suscríbase, que esté con nosotros permanentemente conectado, que aquí estaremos subiendo toda la información que esté generándose del día a día. Andrés Velázquez dijo, invitado de lujo, cátedra. Lo del interino y de elección popular, que con votos también quedó aclarado, que hubo el programa de hoy. De hoy no quedaron dudas, dice José Hernández. Eunice Navarra dice, entre más escucho a Pedro Benítez, permítanme, entre más escucho a Pedro Benítez, su capacidad de análisis, visión y amplitud, más me enamoro de él. Dice Eunice Navarra, es brillante su capacidad de análisis y su valor para decir las cosas. Gracias. Bueno, la gente realmente necesita ese plus. Necesita saber con palabras no rebuscar qué es lo que realmente puede estar pasando en nuestro país. Puede estar pasando en lo que va a suceder. Nada puede suceder de la mejor manera. También dice, Coruela adelantó la Navidad. Hay ferias de bajones, dice Soraya Expósito. Por cierto, extrañamos a la señora Soraya Expósito. Acá hemos escuchado. Gregorio Bermúdez, bueno, me pregunta qué está comiendo. No sé a qué se refiere. Revisamos por acá, no sé si para mí el mensaje. Dios te bendiga, Pedro. José Paco Vera. Y el muchacho, dice, es el historiador Pedro Benítez. Pedro Montiel dice, saludos. Todos los presos políticos salieron a luchar por nuestra... A ver, dice, todos los presos políticos salieron a luchar por nuestra libertad y ahora nos toca a nosotros luchar para que ellos obtengan su libertad con fuertes protestas, dice Pedro Montiel. Jesús Enrique Camacho Bracho dice, has de invitarse a tu programa a una chavista decente, la doctora María Alejandra Díaz. Ojalá puedas volver a entrevistarla en otro momento. Y voy a, para pasar con el Miura, Juan Carlos, invitado del lujo, el historiador Pedro Benítez, dice Antonio Romero. Nosotros a esta hora vamos a ver qué es noticia, qué es información en Colombia, con el Miura, con Carlos Buscategui, nuestro amigo y colega Carlos Buscategui, el Miura. Saludos cordiales, una feliz, feliz tarde para todos desde Medellín, Colombia. Carlos Buscategui, el Miura, para el programa A Punto. Desde Antioquia falleció el antioqueño científico Francisco Lopera, que es uno de los máximos investigadores sobre el iceberg en el mundo. Bueno, en el tema de economía y finanzas en el país, tributaria incrementará precios de gasolina, diésel y combustible para aviones en Colombia. Este es el polémico artículo sobre la tributaria, ya que es un cheque en blanco para el gobierno. No, esas fueron las reacciones de políticos y gremios, tras radicarse la tributaria de Gustavo Petro por 12 billones, una bicoca de peso. Ataque con cilindros bombas dejó decenas de casas afectadas en Timbiquí, en el Cauca. Venta de vehículos híbridos crecieron 46%, y FENALCO critica la propuesta de subirles el IVA a 19%. Bueno, preocupante situación financiera pone en riesgo el servicio de energía, reacciones sobre la intervención de la empresa privada Aire en el Caribe. Cuando hablamos del Caribe, hablamos del Aguajira, del Atlántico Barranquilla, el Magdalena y, por supuesto, diferentes ciudades. La conferencia Pescopar pidió renaudar diálogos con el ELN. Bueno, y comienzan los octavos de final en la Copa Mundial Femenina Sub-20 en la FIFA. Ya está lista la programación. Bueno, la propuesta del gobierno de subir renta a los superricos colombianos provocaría que saquen su riqueza del país. Bueno, Estudios sin Madrugón es el proyecto de ley que busca prohibir clase antes de las 7 de la mañana en los colegios colombianos. La gran mayoría tiene que salir antes de las 6 para poder estar a las 6 y media en clase en todo el país. Alerta por nivel de los embarses en Cundinamarca. Abierta en posibles racionamientos de agua potable en Bogotá. Bueno, cerca de 150 migrantes se quedaron varados en playas panameñas intentando evitar la selva del tapón del Darién desde Colombia. alertan por desplazamiento masivo en la región del Naya tras la masacre de 12 personas en los límites en el Pacífico colombiano en Buenaventura. Nos despedimos a esta hora. Carlos Jucategui, el Miura, desde Antioquia, Medellín. Feliz tarde para... Bueno, ya seguimos. Gracias a Carlos Jucategui, el Miura, por la información de Colombia. Dice por acá, buenas tardes. No, mi chaqueta es amarilla y tengo una bolsa negra. No tengo los colores en la bandera. Dice, me levantó el ánimo. Me pregunta por acá, gracias. Voy a seguirlo. ¿Cómo se llamaba el invitado? Pedro Benítez. Bueno, excelente entrevista que tuvimos con Pedro Benítez. Les levantó el ánimo muchísimo a muchísimas personas que lo están siguiendo a través de las redes sociales, siguiendo a través tanto de Luz Radio como del Canal 11. Leemos varias mensajes que dice por acá. Ah, muchísimas gracias, señora Soraya Benítez, Soraya Expósito. Raimon González dice, sigan escuchando lo que quieren oír. Qué lamentable que no aprenden y asumen otra estrategia política. No en esa palacia repudiable. Acciones desestabilizadoras le mienten a sus propios seguidores, dice Raimon González. Ya leímos el mensaje de Raimon González. Vamos con más mensajes que tenemos por acá. Oeditico González Miranda, el mundo presidente, el 10 de enero se hará cargo de su mandato en nombre de Dios. Ya que, dice Saint Jaime, ya que estamos siendo expulsados y desplazados de Venezuela, sea que el régimen nos colabora con nuestros aviones de PDVSA y nos deja en Estados Unidos, dice Saint Jaime. Gracias por apoyar con su like. Gracias, Jaime, muchas gracias por ese apoyo también permanente. Muy buenas tardes. Excelente entrevista el día de hoy. Revisando información que tenemos acá en el portal de versión final y no tengo nada que reprocharle. Los venezolanos en Madrid manifestaron su respaldo a Edmundo González Urrulla. Ampliamos esta información que la tenemos acá a propósito de que el día de ayer se llegó a una concentración donde su hija leyó la carta, mi vida, o enviada por su papá, que él no puede hacer presencia todavía en los medios de comunicación. A cuatro días de la llegada de Edmundo González a España, las cuentas de apoyo a los venezolanos en Madrid no se hicieron esperar. Se tratan de migrantes que, al igual que él, anhelan retornar al país y apoyan firmemente al ex embajador. Este martes hubo una concentración frente al Congreso de España, cual en una sesión ordinaria para exigirle al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reconocer a González como triunfador en las elecciones presidenciales en Venezuela. Estamos aquí para respaldar este mundo y queremos saber si realmente España va a apoyar al nuevo presidente de Venezuela. Así se obtuvo Raíza Álvarez, venezolano, que salió con su bandera para respaldar al ex candidato ante las puertas del Congreso y fue entrevistada por un periódico español. La diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jane Fermín, quien también fue consultada, manifestó que esta lucha tiene que tener el final que espera el pueblo. Y pidió a los gobiernos del mundo que se sumen a la trans. ¿Qué más espera la comunidad internacional? Se pregunta. ¿Qué más quiere que haga el pueblo venezolano? Hicimos las primarias, asistimos a las mesas de negociación que nos pidieron y participamos en el proceso electoral sin dinero y sin recursos. Así se quejó Jane Fermín, diputada de la Asamblea de Venezuela, que actualmente reside en Bruselas. Pero ella no es la única que considera que se debe ir más allá. Lo que pasa por reconocer a González Urrutia como presidente es que ya está bien de pedir a ya ha pasado más tiempo de que corresponde a primó otra residente venezolana en Madrid. Ese reconocimiento tendrá un gran significado y repercusión de aquí. va a rebotar al mundo y será un ejemplo a seguir para el resto de países e instituciones, afirmó esta manifestante a los periodistas. Increíble las muestras que mostraron, o las muestras de la gente saliendo ayer a apoyar a Edmundo González Urrutia. Bueno, amarillo y azul significa libertad. Eso es correcto, eso es correcto. ¿Qué más nos inscriben por acá? Vamos a revisar. Nos inscriben por acá. Saludos a Felicia Tibisay, dice Soraya Expósito. Excelente entrevistado o invitado, Juan Carlos. Te aclaro muchas dudas que tenías y que mucha gente también debe haber quedado muy clara, dice José Hernández. El hermano mayor asume que él es todo. Miguel Higinio Morán Díaz, dice. El hermano mayor asume que él es todo el mundo. Ah, porque el hermano mayor, amor, perdón. El hermano amor es todo el mundo. Invitado del grupo, cátedra, dice Andrés Velázquez. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos toca despedir nuestro programa el día de hoy. Estoy invitándonos, como siempre, a través de Canal 11 a las 12.30 a través de Luz Radio 102.9 FM. Mañana estaremos con ustedes de 12 y media a una y media por los canales y por Instagram. Y las redes sociales también estaremos conectados con ustedes. A las 8 de la noticia con Juan Carlos Fernández. No se lo pierdan y van a escuchar a Juan por su análisis bastante completo. Yo me despido a la invitación, es para mañana, cuando nosotros estemos conectados con todos ustedes. A punto, con Juan Carlos Fernández. A punto, con Juan Carlos Fernández.